Si te gustan las uvas, plantar una cepa de vid puede ser una gran idea, pero para hacerlo tienes que pensar antes en cuál va a ser el sistema de conducción que vas a utilizar, porque va a influir tanto en el espacio que necesitas para el desarrollo de la planta, como en el tipo de poda que vas a tener que practicar. En mi finca yo he plantado varias cepas en espaldera de línea, también tengo un gran emparrado y ahora estoy trabajando para formar algunas variedades en un sistema tradicional. El vaso. Pero el año pasado algo se me fue de las manos y tuve que montar un sistema improvisado para sujetar las plantas porque madre mía. En fin, mejor te lo cuento paso a paso y desde el principio. Me gusta el vino, catarlo sin prisa, cosecharlo con mis manos, mancha roja en mi camisa, coger la copa con estilo y elegancia, moverla, oler las aromas, otra fragancia. Y una vez que cae su cuerpo por mi lengua, deso mi cuerpo en su bodega, si así de bien se conserva. Observo la viñeda, la falda del monte Naranco, ya puede ser tinto, rosado o blanco, que yo lo cazo. En la barra descorcho un rioja, me acompaña en el mesón un plato de carne roja. Placer del que uno goza, no tiene mayor costo, para todas las edades te lo servimos en mosto. El que prefiere birra porque de uva pasa... Los errores más típicos a la hora de formar una cepa de viz en vaso son no tener en cuenta el flujo o recorrido natural de la savia, no dejar madera de protección que respete el flujo de la savia, o no regular, no controlar el crecimiento o el desarrollo natural que va a tener esa variedad en concreto de viz. Es decir, no saber cuántas yemas vas a dejar a la hora de hacer el corte. Una cepa de viz que se forma en vaso tiene un sistema de conducción de porte bajo, con un tronco del cual saldrán dos, tres, cuatro o hasta cinco brazos principales. Para formar un buen vaso, lo importante es hacer cortes en zonas donde las yemas sabrán hacia el exterior, pero como la teoría es un poco rollo, vente que mejor lo hacemos en la práctica. El año de la plantación, el primer año, se conserva un único sarmiento y se poda a dos yemas. Mira, fíjate bien, una y dos. Esta operación yo la repito en todas las cepas a las que quiero dar este sistema de conducción. El primer corte es clave, yo siempre elijo un brote que sea vigoroso y que en la medida de lo posible, respete el crecimiento natural de la cepa. Es decir, que no salga ni muy retorcido hacia abajo ni muy retorcido hacia arriba. Quiero que tengas muy claro que cuando yo te hablo de poda de respeto o de poda de protección, lo que te estoy dando a entender es que cada vez que tú haces un corte en la viña, siempre va a haber una parte de la planta justo por debajo del corte, que todavía pertenece a la planta viva, que va a sufrir una desecación. Es decir, que se va a secar un trozo de tu planta viva y se va a morir, por naturaleza. Es decir, que desde donde haces el corte hacia adentro, se seca y se muere esta parte de la planta. Mira, fíjate bien, aprecias esta diferencia de color, esta zona está seca. Esto representa un cono de secación. Y si corto, seco, 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 seco. ¿Entiendes lo que pasaría si este corte estuviese apurado a la parte principal de la cepa? Y esto es muy, muy, pero que muy importante, porque si tú haces un corte demasiado apurado, demasiado cerca del tronco principal de la viña, vas a interferir en todo el sistema vascular de la planta. Esto solo trae problemas y por eso siempre es recomendable dejar un pequeño trocín de madera para controlar el cono de secación. Esta técnica se conoce vulgarmente como una poda sucia, porque al dejar estos tocones, estos restos de madera, estéticamente el acabado no es bonito. Pero recuerda que la estética no alarga la vida, aunque aparentemente sea más bonito a la vista, y la poda sucia, esta técnica, sí que genera un viñedo más longevo. El segundo año te puedes encontrar con que la cepa crece de forma vigorosa o de forma débil. Si es débil, se conserva solamente uno de los sarmientos desarrollados, el más vigoroso. Se poda a dos yemas, una y dos, para que vuelva a desarrollar dos sarmientos. Si es vigorosa, se vuelven a podar los dos sarmientos que se desarrollaron a dos yemas cada uno, siempre dejando la yema hacia afuera para abrir el vaso. Este corte dará cuatro sarmientos en la siguiente primavera, dos por aquí y dos por allá. ¿Y qué me pasó a mí el año pasado? Pues que se me fue de las manos por completo. No realicé las podas adecuadas respetando el flujo. Lo hice todo a prisa y corriendo. Y claro, me preocupé más por intentar levantar toda esta vegetación que me molestaba para limpiar el césped que por el desarrollo futuro que iba a tener la planta. Y además, las desgracias nunca vienen solas y todas las variedades se desarrollaron con mucho vigor vegetativo y todas fructificaron. Y a mí me puede esto por encima de todo. Y yo quería probar las uvas. Por no hablar de las plagas, por no tener el césped cortado a tiempo. Menudo descontrol. Y por ese motivo, tuve que improvisar más que un sistema de conducción, un sistema de sujección con varillas de tetracero y cuerdas para que no se rompieran los sarmientos ni se perdieran las uvas. Así que si quieres que te dé un último consejo, las cosas de palacio van despacio. No tengas prisa y recuerda que en el campo, como en la cocina, cada cosa requiere su tiempo. Voy a cantar hasta que llueva y regue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del naranjo. Es el FLAF, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminar el planeta que yo salgo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo, de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito.